¡Pum! ¿Cómo están gente linda? Chicos, una vez una persona dijo algo muy inteligente La ley del karma, o para bien o para mal, significa Aquello que das se te devuelve el doble o el triple De la misma forma, ley del karma lo aplico aquí Porque quiero agradecer de la misma forma que ustedes me apoyan Obviamente que tu banderita esté aquí Porque si está aquí, es solamente de las personas A través de estudio de YouTube Las personas que me apoyan con mi contenido Que ven mis videos, que los comparten Y de la misma forma que están suscritos Es una forma de agradecerles todo el apoyo tremendo Que me brindan de verdad A ti, a tu hermosísimo país Y obviamente a tu bellísima gente Un creador de contenido de habla hispana Al igual que tú, de Latinoamérica A veces nos cuesta las cosas Pero tenemos pachorra, tenemos mucha energía Espero que para ti te guste obviamente Este hermosísimo homenaje de alguna u otra forma Y gracias por el apoyo tremendo Te agradecería obviamente que pases por los videos Apoya y sigue apoyando a este creador De Latinoamérica, de habla hispana Al igual que tú Gracias a eso, cambiamos el algoritmo de YouTube Ese algoritmo que siempre te muestra videos De un millón de visitas y muchísimo más O hace muchísimos años que lo subieron Pero los creadores nuevos, no Aquellos que están esforzándose por crear contenido Y obviamente llevar un día más alegre Que es la idea de este canal obviamente Que también tengas dudas, preguntas, podamos debatir Para bien y para mal A carlarnos a veces Y obviamente hacer el amor Un abrazo tremendo de verdad Rompamos el algoritmo de YouTube Y muchas gracias de todo corazón Se despide y quiere Pero obviamente el contenido te lo hago aquí Ultra mega genial, fabuloso Like, hermaneque, perreque en todos los videos Mujeres ladies más guapas Comparte mis videos Comparte este bellísimo canal Y rompamos el algoritmo Puta algoritmo de YouTube Concha de suave Nos vemos Besitos Los quiero muchísimo Suscríbete Nos vemos Nos vemos Nos vemos Gracias por ver el video.